Esto para hacer equilibrio y puedes dar cuerda de atrás, mira, si de acá atrás, despacito tú le das espacio y dejes que pase, y que baje. Y si no, tomo un poquito le das cuerda tú así. Mira, fíjate bien, fíjate bien, fíjate bien, tú haces lo mismo que acá yo. Esta cuerda sujeta la de atrás, esta de adelante. Cuando yo doy cuerda, esta tengo que soltarla, para que baje. ¿Te fijas? Bajó. Cuando ya le dieron que quiero darle, sujeto esta. Sujeto bien sujeto y puedo tomarla de acá. No importa si suelta acá porque me sujeto con la mano de acá. ¿Te fijas? Para acá. No bajes ese ángulo, no muevas más los pies. Tienes que buscar cómo sentarte, mirando siempre hacia adelante. Piedra, piedra, cuidado. Cuidado. Empieza a bajar, por favor. La otra, cuidado. Cuidado. Empieza a bajar, pero no dos pies, con la espalda. Trata de sentarte. Eso, eso, así. Baja, dale más cuerda. Acuérdate, no hagas mucha fuerza en esta mano porque esta mano no hace fuerza, es bueno que la necesites. Te das así, la tomas de acá y bajas para acá. Pero no te engañes doblando el tronco. Baja, baja, trata de sentarte. No muevas los pies, trata de sentarte. O mejor mueve los pies hacia adelante, camina así. Sin mover la cadera, hacia adelante, así, 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 así. Y vas a bajar más, ¿te fijas? Sí. Perfecto, estás muy bien. Ah, está súper rápido. Sigue bajando. Cuidado. Baja más acá para que te dé el ángulo de caída natural de la piedra. Se lo tienes para al lado. Ahí está. Sigue. Empieza a bajar. Empieza a bajar, eso. Sigue bajando. La mano atrás. La mano atrás. La mano atrás. Sigue, sigue. Muy bien. 45 grados, sigue. Baja un poco más, baja un poco más. Baja un poco más. Los pies descartan como están. Baja tú. Baja tú. Eso, muy bien. Ahora empiezamos los pies de poquito. De a poquito. De a poquito, eso. Muy bien. Trata de mantener tu tronco en 90 grados y tus pies en 45 hacia la piedra. Baja. Sigue bajando un poco. Muy bien. Sigue bajando tal cual. Baja. No, 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 no hagas nunca eso. Corte más para acá. Corte más para acá. Porque estás feco. Corte más para acá. Estamos detrás de la poza del muro. Estamos, estoy grabando a los muchachos que están bajando del muro. Ya lo hiciste, voy a sentarte y ver tus pies delante tuyo. Y sentado, mira, así. Siéntate, no mueve los pies, no mueve los pies. Siéntate tú, siéntate. Así. Y los pies a la altura de tu mirada. Sigue bajando. Está muy bien. Ya lo hiciste ya. Sigue bajando. Baja lo que va a bajar. ¿Qué lo hiciste? No hagas eso. Súbete, súbete, ¿te bien? Muy bien. Muy bien, sigue bajando. Sigue bajando, sigue bajando. Muy bien, bravo. Bravo, muy bien. ¿Se siente bien cuando le llegas abajo, cierto? Sí. ¿Quién sigue? ¿Qué le pasa aquí? ¿Qué más falta? Aparte, ¿qué más falta? Ya, está quedando. Abajo. ¿Verdad. ¿Verdad? ¿Quién sigue? ¿Sí, tú? Sí, tú sí. Sí, sí. Gracias. Gracias.